Hola, bienvenidos a un ensamble de ideas fácil de entender, fácil de aprender. Hoy vamos a ver un vídeo de contabilidad que son las variciones patrimoniales. Antes de iniciar queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, así puedes estar atento a todas las novedades de los distintos vídeos que vamos subiendo semanalmente para todos ustedes. Todas las empresas constantemente están haciendo compras y ventas, lo que al mismo tiempo generará los pagos y cobranzas correspondientes. Estos hechos generan modificaciones o variaciones en el patrimonio, por eso recibirán el nombre de variaciones patrimoniales. Aprender a determinar las variaciones patrimoniales será de vital importancia, ya que serán las que a la hora de realizar el libro a diario determinarán si un valor se ubicará en la columna del debe o el haber. Siempre que hagamos un registro contable, ya sea por ejemplo por medio del libro a diario, habrá que tener presente que existirá un trueque de una cosa a cambio de otra, lo que le dará sentido al tema en cuestión y es lo que conducirá al principio de partida doble, pieza fundamental en contabilidad y en donde las variaciones patrimoniales inciden directamente. Recordemos que el principio de partida doble indica que siempre tiene que existir una igualdad entre el debe y el haber, entonces la suma del debe siempre tiene que ser igual a la suma del haber. Para entender las variaciones patrimoniales habrá que recordar entonces que existen cinco rubros en las que se pueden dividir las cuentas contables que son el activo, el pasivo, el patrimonio neto, los resultados positivos y los resultados negativos. Tenemos un vídeo en nuestro canal de youtube que arriba a la derecha le dejamos como enlace sugerido donde contamos y explicamos qué cuentas son las que se incluyen dentro de cada uno de estos cinco rubros. Pero podemos decir que en el activo vamos a encontrar los bienes y derechos de cobros documentados o no, que en el pasivo van a estar las deudas con terceros documentados o no, que en el patrimonio neto está el capital, los resultados de ejercicios anteriores, entre otras cosas, que en los resultados positivos van a estar las ganancias de la empresa y que en los resultados negativos encontraremos las pérdidas. Entonces, sabiendo que tenemos estos cinco rubros que recién mencionábamos, se pueden dar estas situaciones, por ejemplo, que tengamos más activo, que el activo aumente por cualquier motivo, por ejemplo, que compramos una camioneta para hacer repartos, es decir, que ahora tenemos más camionetas que antes, que es decir, que nuestro activo aumentó. También se puede dar que, por algún motivo X, nuestro activo disminuya, o sea, que tengamos activo menos. Por ejemplo, cuando pagamos en efectivo la compra de una computadora, es decir, que ahora vamos a tener menos dinero que antes en nuestro activo. Que nuestro pasivo aumente, pasivo más, que por alguna determinada situación, por ejemplo, porque compramos mercaderías y como nuestro proveedores de confianza, nos deje que las paguemos dentro de 15 días. Es decir, que ahora tenemos más deudas y recordamos que en el pasivo teníamos las deudas. Es decir, que tenemos más pasivos o más deudas que antes. Y que se dé la situación entonces que tengamos menos pasivos. Es decir, que pasados esos 15 días que recién hacíamos mención, bien, le paguemos a nuestro proveedor. Es decir, que esa deuda ya no la tengamos más. Es decir, que nuestro pasivo disminuyó. Que nuestro patrimonio neto aumente, por ejemplo, al constituir el capital de la empresa. O que nuestro patrimonio neto disminuya. Es decir, al disolver el capital de una empresa cuando la misma sierra. También se puede dar que nuestras ganancias aumenten. Por ejemplo, cuando cobramos un alquiler o cuando vendemos mercaderías. O que nuestras ganancias disminuyan. Por ejemplo, cuando nos devuelven una venta. Quiere decir que esa venta se realizó y por lo tanto no hubo tal ganancia. Entonces hay que restar esos resultados positivos. Que aumenten nuestras pérdidas. Esto se da cuando nosotros pagamos intereses. Pagamos sueldos. Pagamos impuestos. Quiere decir que tenemos más pérdidas. Y también se puede dar que los resultados negativos también disminuyan. Por ejemplo, cuando nos devuelven un dinero por un interés mal cobrado. Estas situaciones que vimos de activo más, activo menos, pasivo más, pasivo menos, patrimonio neto más, patrimonio neto menos, resultados positivos más y menos, y los resultados negativos también más y menos. Son las que se conocen y vamos a llamar variaciones patrimoniales. Comprender cuando se da cada una de estas situaciones de aumentos o disminuciones de cada uno de los rubros que recién vimos es una situación que muchas veces puede resultar confuso, sobre todo en los primeros acercamientos a la contabilidad, cuando recién estamos aprendiendo contabilidad. Entender las variaciones patrimoniales es un proceso de pensamiento y mecanización que puede llevar algún tiempito a aprender. Es importante que a la hora de analizar las situaciones patrimoniales o las variaciones patrimoniales, pensemos siempre como mi empresa, lo que le sucede a mi empresa y cómo se van modificando las cosas en mi empresa. Bien, pues nosotros le estamos llevando la contabilidad a mi empresa, no importa lo que suceda ni al comprador, ni al vendedor, ni a otra situación. O sea, siempre es importante tener en cuenta lo que sucede en mi empresa. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que pararse como en una línea de tiempo y ver cómo era la situación antes de que suceda el hecho de registrar. En este caso sería leer el ejercicio en el que vamos a estar estudiando y ver cómo y qué va variando a medida que leemos el ejercicio. O sea, tener en cuenta qué cosas tengo más y qué cosas tengo menos. Acuérdense que siempre hay un trueque o una cosa a cambio de otra, lo habíamos dicho al principio del vídeo. De tal modo, podemos saber si un activo suma o resta, si un pasivo suma o resta, y así va a suceder con el patrimonio neto, las ganancias y las pérdidas. Esto va a definir las variaciones patrimoniales y si un valor después lo vamos a ubicar en la columna del debe o del haber. Entonces, si un activo suma, el valor se va a poner en la columna del debe. Si un activo disminuye, se va a poner en la columna del haber. Si un pasivo suma, se va a poner en la columna del haber. Y si un pasivo disminuye, se va a poner en la columna del debe. Si el patrimonio neto aumenta, se va a poner en la columna del haber. Y si el patrimonio neto disminuye, se va a poner en la columna del debe. Si un resultado positivo aumenta, lo vamos a poner en la columna del haber. Y si un resultado positivo disminuye, irá en la columna del debe. Y si un resultado negativo aumenta, lo vamos a poner en la columna del debe. Y si un resultado negativo, lo vamos a poner en la columna del haber. Este cuadro va a ser fundamental y lo tendremos que tener siempre a mano y siempre presente a la hora de hacer el libro diario y de analizar las variaciones patrimoniales, porque como bien dijimos recién, va a ser el que va a determinar bien en qué columna vamos a ubicar el valor a la hora que hagamos el libro diario. Tenemos así tres tipos de variaciones patrimoniales. Tenemos las variaciones patrimoniales permutativas, las variaciones patrimoniales modificativas y las variaciones patrimoniales mixtas. Las variaciones patrimoniales permutativas son las que se producen en una empresa sin que aumente o disminuya el capital. Es decir, que únicamente hay cambios en los activos y o pasivos. Las opciones que se pueden dar son que haya un cambio de un activo por otro activo del mismo valor, que haya un cambio de un pasivo por otro pasivo del mismo valor, que haya un aumento del activo a cambio de un aumento del pasivo por igual valor, y que haya una disminución del activo a cambio de una disminución del pasivo por igual valor. Tenemos un vídeo donde se muestra una segunda parte de las variaciones patrimoniales, un vídeo de una segunda parte de las variaciones patrimoniales, donde mostramos con ejemplos prácticos cada uno de estos. Tenemos también entonces las variaciones patrimoniales modificativas, que son las variaciones que va sufriendo el patrimonio de una empresa, pero en este caso modifican al capital. En estas participan las cuentas de patrimonio y las cuentas de resultado positivo y negativo. Las opciones que se pueden dar son las siguientes. Pueden ser las modificativas positivas o de ganancias. En estas existen ganancias que afectan positivamente al patrimonio de la empresa. O las modificativas de pérdida. En estas aparecen las pérdidas que afectan de manera negativa al patrimonio de una empresa. Por último tenemos las variaciones patrimoniales mixtas, donde obviamente se dan las dos situaciones, es decir que se modifica y se afecta el patrimonio de la empresa a causa de los resultados positivos o negativos, pero al mismo tiempo además hay un trueque de bienes y o deudas. Estas variaciones patrimoniales se dividen en de ganancias o positivas o de pérdidas o negativas. Les recomendamos ver nuestro segundo vídeo de variaciones patrimoniales, donde vamos a poder analizar prácticamente todas estas variaciones patrimoniales y así poder analizar de mejor manera cuando se usan en el debe y cuando van en el haber, que es el tema fundamental para hacer luego correctamente el libro diario. Llegamos así al final de este vídeo. Te agradecemos que nos hayas elegido. Esperamos que te haya sido útil. Si así fue, te pedimos por favor que nos pongas el pulgar arriba, el like en el vídeo, te suscribas al canal, lo compartas con tus compañeros y nos dejes un comentario positivo, porque todo eso nos va a ayudar a nosotros a poder seguir creciendo. Somos Ensamble Ideas, nos podrás encontrar en ensambleideas.com y también nos vas a poder encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Te agradecemos que nos hayas elegido y esperamos encontrarte nuevamente en otro vídeo.